¿Cuál es la película que más miedo me da? ¡Guau! Eso es una gran pregunta porque realmente creo que hay varias películas que realmente estarían dentro de esa categoría. Pero si realmente tuviera que decirte una hoy, y además creo que por otro lado me ha influenciado muchísimo, creo que podría decirte que El Exorcista es una de mis favoritas. Sobre todo porque especialmente a través de la situación sobrenatural que plantea, llega a un lugar que a mí particularmente como cineasta me interesa mucho, y es el drama psicológico de los personajes. Creo que de lo más relevante en esa película es precisamente el viaje de redención que está haciendo el protagonista principal de la historia, el padre Carras, que se siente culpable de alguna forma de haber desatendido a su madre. Y lo que está ocurriendo en esa casa, con esa posesión, está de alguna forma yendo a ese lugar de culpa y de miedo. Y casi el enfrentamiento de este cura con el demonio tiene que ver más con un enfrentamiento con su culpa que con otra cosa. Creo que esa conexión entre el pequeño drama de este personaje y lo que está pasando en la historia en términos globales me parece uno de los grandes hallazgos de la película, y sobre todo creo que está contado de una manera extraordinariamente fascinante. En ese sentido creo que es incluso una película que incluso a día de hoy dosifico, porque realmente me perturba, me parece que entra de forma muy visceral en el miedo más esferal y más básico del ser humano, y es básicamente enfrentarse a algo tan poderoso y tan desconocido. ¿Qué es lo que se llama Intruders? Pues mira, creo que a tu nuevo le tienes que decir algo que creo que es, que incluso te diría, parte del concepto de la película. Yo creo que Intruders, más que una película de miedo, es una película sobre el miedo. Incluso te diría que de alguna forma es una película quita miedos. O sea, creo que evidentemente el viaje que plantea la historia va desde lo más inquietante a un lado quizás más dramático, y precisamente ese viaje hacia lo humano hace que la película se convierta a veces en un lugar y en una historia que te ayuda a combatir el miedo. Me parece que en ese sentido la propuesta emocional, que de alguna forma acaba por definirse en el final de la historia, resulta terapéutica para realmente pasar el miedo, para superar los miedos y ciertos miedos que todos tenemos.